Funcionando desde su apertura con un trabajo transversal de todas las áreas del municipio porque implica un compromiso de todas las áreas del municipio, así que bueno, va funcionando perfectamente porque es una cuestión de que se tiene que solicitar, tenemos que hacer alguna serie de comprobar algunas cuestiones, sobre todo de salud de las personas que son las que requieren el beneficio de poder asistir al refugio para personas en situación de calle. Es un alojamiento temporario, ¿no? Sí, 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 es absolutamente temporario, generalmente y por lo que se ha estado usando es gente que queda varada desde algún momento en la ciudad de Villa María o que por alguna circunstancia tiene que estar en la ciudad y no tiene otro lugar donde ir, es temporario, solamente pueden quedarse porque la idea es trabajar interdisciplinariamente con el resto de las áreas para poder resolver la problemática que lo llevó a estar en este momento en situación de calle. ¿Actualmente hay personas alojadas? ¿Cuántas son? Es que eso es muy fluctuante, tenemos momentos que hay dos o tres personas, momentos que no hay nadie, momentos que hubo, donde más hubo fueron cinco personas en una noche específica. ¿Cómo llegan a la casa? ¿Se contactan con el municipio? ¿Lo determina un asistente social? Sí, en realidad la persona que está a cargo del refugio, que es Micaela Coayno, es trabajadora social y también con todo el equipo del Departamento de Trabajo Social del municipio, hacen la solicitud en la municipalidad. Eso requiere también automáticamente disparar una alarma para la asistencia pública para que podamos ver el acto físico por una cuestión elemental, de que no tenga alguna complejidad o algún problema de salud serio y eso automáticamente se le recibe a partir de las 19 horas en donde se le da una cena, donde pueden tener un baño caliente, donde pueden tener ropa adecuada para poder ponerse. Al otro día se levantan, pueden desayunar y sí se tienen que retirar. No es diurno, es solamente nocturno. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de días que han estado? Mira, en realidad no es en forma permanente, sí, por suerte no es en forma permanente. La verdad que son estas situaciones, estos dispositivos que uno tiene que tener, pero la verdad que mientras menos se usen es mucho mejor. Así que no es el 100% de los días que ha estado ocupado, sino que es bastante variado y bastante fluctuante, así que no tenemos una asistencia continua con respecto al enojamiento. ¿Ustedes varones de qué edad, Claudia? No, siempre, la mayoría son varones, en una amplia mayoría son varones, y edades son diversas, desde, hemos tenido chicos jóvenes de 20 y pico de años y personas de más de 50. ¿La mayoría no de Villa María? La mayoría no de Villa María, la mayoría es porque pasan alguna cuestión circunstancial, pasan por la ciudad o porque de repente se enteran que tenemos este tipo de herramientas en el municipio y se estiran para llegar acá porque en realidad están de paso y van para otro lado.